Los espectadores del Zoco, los espectadores del cine Maja la Onda, que venís a estas estupendas salas que ponen muy buen cine, que veáis Bajo Terapia, que os guste, que os permita hablar de ella y que después os acordéis que habéis visto una historia que os haya emocionado, que os haya llegado dentro. Un abrazo muy fuerte a todos. Gracias por ver el video.